Hola, soy Alessio Tramontano, bienvenidos a Cocina en el Restaurante en Casa. En este canal vamos a hacer los platos más típicos de un restaurante de manera casera. Hoy vamos a hacer sabayón. Es un postre clásico de la gastronomía europea. No se sabe bien de dónde es. Algunos dicen que es francés, otros dicen que es italiano y otros dicen que es inglés. Pero lo que sí se sabe con certeza es que es un postre muy, pero muy rico. Que se prepara con pocos ingredientes y es muy fácil y rápido de hacer. Los que no nos conocen este postre realmente animen a hacerlo porque es muy rico. Y los ingredientes que vamos a usar son... 6 yemas de huevo, vino o porto a gusto, 3 cucharadas llenas de azúcar y una pizca de sal para condimentar. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es vamos a agarrar las yemas y las vamos a llevar a una cacerola con un poquito de agua. Vamos a hacer lo que es un baño maría. Es muy importante que el agua no toque el bowl porque se van a cocinar muy rápido. Inmediatamente que hicimos eso vamos a ponerle a penitas una pizquita de sal. Una pizquita de sal es lo que entra en la punta de los dedos. Y le vamos a volcar el azúcar. Son 3 cucharadas de azúcar. Se calcula media cucharada sopera, o sea media cucharada de estas de sopa por cada yema. Como tenemos 6, son 3. Y vamos a ir batiendo y que se vayan mezclando bien estos ingredientes. Una vez que ya se mezclaron bien podemos dejar el batidor de mano. En este caso yo lo voy a hacer con la eléctrica pero tranquilamente se puede hacer con el batidor de mano. Y vamos a agarrar la batidora y vamos a ir batiendo hasta que esto vaya tomando un poco más de cuerpo y se vaya aclarando. Una vez que vemos que ya se va poniendo un poco más clarito y va tomando volumen, creciendo, es el momento de ir agregándole el Oporto. Yo en este caso estoy usando vino Oporto pero puede ser cualquier vino dulce, algún marsala o si hay chicos en la casa obviamente lo pueden reemplazar por un poquito de café o jugo de naranja. Y esto no hay una cantidad, es a gusto. Así que le vamos a ir poniendo y vamos a seguir batiendo. Y una vez que le agregamos ya el vino, la cantidad que queremos nosotros, vamos a batir esto hasta que llegue al punto letra. Ahora les muestro bien cuál es el punto letra. Pero algo que tienen que tener en cuenta es que las yemas de huevos se cocinan más o menos para que tengan una idea a los 80 grados. Así que yo les recomiendo que cada 2 o 3 minutos el fuego siempre esté al mínimo y que cada 2 minutos vayan sacando el bowl o la cacerola del fuego y siguen batiendo un ratito y la vuelven a llevar al fuego y así para que no se les cocine la yema. Dicho eso, seguimos batiendo hasta que llegue el punto letra que ahora les muestro cuál es el punto letra. Y una vez que llegamos al punto letra ya lo sacamos del fuego definitivamente y el punto letra es este. Ustedes levantan con el batidor, ven que cae, pero cuando cae se puede dibujar y queda marcado. Por ejemplo, si hacemos una letra, queda marcada, por eso se le dice punto letra. Y una vez que llegamos a este paso ya tenemos el saballón listo para presentarlo. Una vez que ya tenemos el saballón hecho, algo muy importante, ni bien, llega el punto letra, sacar el bowl del baño María porque si no se sigue cocinando. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar el recipiente donde lo vamos a presentar, pueden ser copas, yo lo voy a presentar en estas composteras. Y esto yo no lo digo sin medientes porque es a elección. Vamos a agarrar algunas nueces, las vamos a romper y vamos a ponerlas abajo. Y vamos a ir poniéndole el saballón. Una vez que lo tenemos así, acá tenemos dos opciones. Podemos comerlo así, tibio, o hay gente como a mí que nos gusta frío, así que como a mí me gusta frío, lo vamos a llevar a la heladera hasta que quede bien frío para poder presentarlo. Y una vez que se enfrió el saballón, lo que vamos a hacer ahora, yo me guardo un poquito de las nueces y le vamos a poner un poquito de nueces así picadas por arriba. Y tengo unas cerezas al marrosquino, esto es nada más para decoración, le ponemos una cereza al marrosquino que puede ser un pedazo de frutilla o lo que ustedes quieran. Y así queda la receta del día. Esa fue la receta del día, si te gustó te pido que por favor le des al me gusta y te suscribas al canal para que podamos seguir haciendo videos como este. No te olvides de cliquear en la campanita para que YouTube te avise cada vez que se suba un video y no te lo pierdas. Acá abajo en la descripción de este video voy a dejar las linkes de las redes del canal para que cualquier nueva consulta que tenga pueda realizarla. Hasta la próxima receta. ¡Gracias!